Maravillosa arquitectura, historia, cultura, cielos azules, clima agradable, gente maravillosa, aventura, belleza, un sinfín de lugares para visitar y muchas otras sorpresas te esperan. Bienvenidos a Tequisquiapa, pueblo mágico, ubicado en el estado de Querétaro, México, a solo dos horas y media de la Ciudad de México. Descubramoslo juntos. Un dato bastante interesante. Algunos afirman que el Centro Geográfico de México está aquí. Al menos, extraoficialmente, lo es. Una cosa es segura. Este es un lugar muy limpio y ordenado. Y el clima es absolutamente perfecto la mayor parte del tiempo. Y, por supuesto, todo tipo de comida deliciosa se puede encontrar. Existen un sinfín de actividades aquí para que todos puedan disfrutar. Hay algo para todas las edades. El Centro Cultural Tequisquiapan es uno de ellos, con sus hermosos jardines. Y el Parque La Pila, que les mostraré muy pronto. El mercado de artesanías es imprescindible cuando estás aquí. Y mientras admiras y haces tus compras, tienes que tomar una de las nieves únicas de Tepos Nieves, que está aquí, dentro del mercado. Tienen los sabores más peculiares. Puedo asegurarte que encontrarás más de uno que te va a cautivar. Pero espera, antes de adentrarnos en la historia de este increíble sitio, déjame decirte hacia dónde nos dirigimos ahora. Y, por cierto, este recorrido es algo que vale totalmente la pena hacer una vez que estés aquí. Así que ahora nos dirigimos a la cima de la colina, a una mina de ópalo. Este camino es tan rudo como te puedas imaginar. Estamos viajando en la parte trasera de una camioneta. ¿Por qué? La verdad es que no hay otra manera. Lo que debes saber es que una tembladera impresionante por todo el camino. No recomendado para personas con problemas de cuello o espalda. Lo que debes saber es que no hay otra manera. Bienvenidos a la mina de ópalo, mina redentor. Pues bien, llegar aquí es toda una aventura. Disfruta de la vista, la naturaleza, incluso la zangoloteada. Conocer de primera mano cómo se extrae este mineral es realmente fascinante. Y la mejor parte es que puedes hacerlo tú mismo. Te proporcionan las herramientas adecuadas y una muy buena explicación de cómo funciona todo aquí. Así que déjate llevar y diviértete. Y por cierto, cada pieza de ópalo que encuentres, puedes conservarla sin cargo adicional. Ya con herramientas en mano, para romper la roca y encontrar nuestro precioso ópalo, nos vamos. Verás, para llegar a este mineral precioso, hay que excavar. La piedra de ópalo se puede encontrar en lugares muy poco habituales. Para extraer este mineral, hay que romper la piedra, ya que el mineral está escondido dentro de la piedra y a veces es tan difícil de separar que simplemente se deja en la roca. Pero también se usará, de tal manera que el ópalo va a mostrar sus hermosos colores, incluso cuando se mezcla con la roca. Ok, eso fue mucho divertido, definitivamente mucho movimiento. Y volviendo a la civilización. Tequisquiapan fue fundada en 1551 y su nombre de origen náhuatl significa lugar sobre el río Tequesquite, debido a los árboles que crecen junto al río Tequisquiapan. Fue declarado Pueblo Mágico en 2012. Las aguas termales son tradicionales en Tequisquiapan. Admiras su arquitectura colonial recorriendo sus tranquilas y adoquinadas calles. Tequisquiapan es una verdadera invitación para que te invadan los colores y las formas de la naturaleza. Calles adoquinadas, hermosos atardeceres, jardines inundados por distintos colores y una impactante arquitectura que es muestra de la maravilla de nuestras raíces. Tómate unos días por esta región y deja que tus sentidos gocen con la diversidad de este municipio. Recorre la Plaza Miguel Hidalgo, la plaza principal de Tequisquiapan, localizada frente al Templo de Santa María de la Asunción, rodeada por arcos de cantera, bajo los que encontrarás galerías, cafés, tiendas de dulces, plata, muebles y artesanías. Toma aquí el tranvía turístico y conoce la historia del centro del pueblo. Visita los mercados de artesanías. Aquí se especializan en cestería, telas bordadas, madera, piel y ópalo. Otros sitios de interés son el Templo de Santa María de la Asunción, Museo del Queso y el Vino, Plaza Miguel Hidalgo, Centro Geográfico del País, Parque Recreativo La Pila, algunos balnearios como el Neptuno, la Vega, el Oasis y Termas del Rey. Algunas de sus festividades incluyen la Feria del Queso y el Vino. Con más de 20 años de antigüedad, esta festividad destaca por reunir a los más importantes productores de vino y quesos del país. Fiesta de la Santa Cruz se realiza cada año el 3 de mayo en el barrio de San Juan. La Fiesta en el Aire. En el mes de diciembre se lleva a cabo este festival con globos aerostáticos y de Cantoya. La Fundación de Tequisquiapan se celebra el 24 de junio. Y la Fiesta de Santa María de la Asunción se celebra el 15 de agosto. Hay mucho que aprender del ópalo. El ópalo precioso muestra un juego de colores. El juego de colores se define como un efecto óptico pseudocromático que da como resultado destellos de la luz de distintos colores en ciertos minerales, a medida que se convierten en luz blanca. La estructura interna del ópalo precioso hace que difracte la luz, lo que da como resultado un juego de colores. El ópalo podría haber pasado cientos de años enterrado en el suelo profundo, entre la roca pesada, rodeado de toneladas y toneladas de roca sólida. Sin embargo, cuando se extrae y se descubre adecuadamente, lo primero que hace es reflejar la luz. Así es como los mineros saben dónde está presente el ópalo. Porque brilla. No por virtud propia, sino porque la luz finalmente hizo contacto dentro de él y luego ocurre el milagro. Los hermosos colores reflejados desde el interior mismo de la piedra salen para deleitar, dar paz y adornar cada lugar donde se encuentre. Dependiendo de las condiciones en las que se formó, el ópalo puede ser transparente, translúcido u opaco, y el color de fondo puede ser blanco, negro o casi cualquier color del espectro visual. Entonces, no importa dónde hayas estado, cuánto tiempo haya pasado, no llegaste tarde, ni temprano. Brillarás con colores magníficos porque esa es tu naturaleza. Para eso fuiste creado, y tan pronto como te llegue la luz, entregarás tanta belleza y grandeza donde no la hay. Porque es para lo que fuiste creado. Sin importar cuán áspero u obscuro pudo ser tu trasfondo, o cuán solo y olvidado estabas, brillarás, solo porque se ha decidido y diseñado de esa manera antes de que nacieras. Eres parte de un plan mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. Deja que su luz entre en tu vida y brilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!